La iniciativa surge ya desde el año pasado en un programa de formación docente que se organiza desde AGD, la Asociación Gremial Docente de los Docentes Universitarios, en convenio con la Secretaría de Políticas Universitarias. A partir de ahí se hace una propuesta de determinados cursos de posgrado, teniendo como destinatarios fundamentalmente los docentes universitarios, pero después se puede abrir a otras poblaciones. Desde ahí se hace la propuesta de Educación Sexual Integral, que es una temática que genera mucha demanda de formación en estos últimos tiempos y que realmente creemos que es necesaria. Y se arma la propuesta que salió seleccionada y ahora se puede ejecutar. Precisamente, ¿qué relevancia tiene abordar la ESI en este contexto de discusión de la propia Ley de Educación Sexual Integral? Y bueno, creemos que la relevancia es muy importante en este momento, fundamentalmente porque está siendo cuestionado, porque hemos pasado un año de mucha discusión al respecto, digamos, y bueno, y es necesario poder interesarse en realmente qué es lo que es la Educación Sexual Integral. Y bueno, realmente la demanda que hemos tenido, ayer se abrió la convocatoria, nos ha sorprendido, se abrió ayer al mediodía y se tuvo que cerrar el cupo porque se llenó ya a las 8 de la noche, superando, digamos, las expectativas, porque en un solo día, así que bueno, estamos viendo ahí cómo se puede, por el momento está cerrada la convocatoria, digamos, la posibilidad de inscribirse, pero eso nos ha demostrado la necesidad de la gente de poder formarse en esta temática y bueno, por supuesto, a partir de esto vamos a estar pensando en alguna propuesta para el año que viene. ¿Quién va a ser la docente que estará a cargo de este curso de posgrado? La docente es la especialista Analia Pereira, ella está formada en la temática, la viene trabajando desde hace mucho tiempo, así que realmente un placer poder tenerla en nuestra universidad. ¡Gracias!